Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, but I don't want sexy mama You are this fire Do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para It's looking out so right Can't get you out of my sight It's in love, 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 love It's in love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, la, uh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 mira, mira No soy una jena, no soy nada más Págame, paga Y ahora